El dinámico mundo del béisbol nos presenta cambios constantes, y la reciente transformación en el bullpen de los Yankees de Nueva York ha dejado a Jonathan Loésega en el centro de atención. Con la salida de McElkeen a los padres de San Diego y la firma de Wandy Perrout con los religiosos, el rol de Loá y Siga en el relevo del equipo ha cobrado una nueva relevancia. Este ensayo examinará los motivos detrás de este cambio y las expectativas que recaen sobre los hombros del derecho nicaragüense. La adquisición de Juan Soto por parte de los Yankees en un intercambio que involucró a McElkeen y otros jugadores, seguido por la firma de Wandy Perrout con los religiosos, ha dejado al bullpen del Bronx en una situación desafiante. La respuesta de la organización ha sido clara. Jonathan Loésega asumirá un papel crucial en el relevo del equipo en la temporada 2024. Matt Dweck, el coach de pitcho de los bombarderos del Bronx, compartió la estrategia del equipo con respecto a Loá y Siga. Según Gary Phillips de The Athletic, Loá y Siga será el relevista intermedio encargado de trabajar más innings en los partidos cerrados, desempeñando un papel crucial en el bullpen. La temporada pasada, Loá y Siga se vio limitado a solo 17.2 innings debido a una lesión en el codo que lo mantuvo fuera por 144 días, costándole a la organización 1.7 millones de dólares. A pesar de estos contratiempos, logró mantener una efectividad de 3.06 en su sexto año en las grandes ligas con los Yankees. Con una carrera que exhibe un promedio de carreras limpias permitidas de 3.51, 204 ponches y 71 boletos en 215.2 innings, Loá y Siga se presenta como una opción versátil. Además, sus siete salvados sugieren que podría desempeñar un papel crucial en situaciones de cierre de partidos, brindando a Aaron Ben opciones estratégicas valiosas. Jonathan Loá y Siga emerge como una pieza fundamental en el bullpen de los Yankees en 2024. Con una historia de superación de desafíos y una habilidad probada en el montículo, su papel como relevista intermedio promete ser esencial en la búsqueda del equipo por la gloria en la próxima temporada. El seguimiento de su rendimiento será clave para evaluar el impacto de esta decisión estratégica por parte de la organización.